Un fuerte estruendo en la noche le quitó la tranquilidad a la familia de esta vivienda ubicada en el barrio Ramírez en la localidad Candelaria. El sonido de la tierra cediendo por el fuerte aguacero alertó a los seis habitantes de este hogar quienes en medio de la lluvia evacuaron de urgencia. Estamos ahí que jodemos y fuimos sacando tierra y tierra y nada que acabamos hermano. Se nos va a venir la casa encima y no. Parte de la montaña cedió llevándose por delante la parte trasera de esta vivienda y bloqueando las angostas trochas del sector que funcionan como vías. Pasó de ser de flujo de lodo a un movimiento rotacional con afectación en las paredes de la parte posterior, afectación en enseres, afectación en baño y cocina de la vivienda. La fuerza de la naturaleza desestabilizó la vivienda. Grandes gritas se evidencian en las columnas y muros y un gran hueco en las paredes alertan del inminente riesgo de un colapso total de la edificación. Ahí él se nos va a venir encima de la casa, ya se agretaron las columnas y todo y no. Ahí vamos a esperar a ver qué pasa. Las columnas de atrás, la columna de la mitad, la estructura se está agretando, ya lleva mitad de la columna agretada. Entonces están, por eso volvimos a llamar y nos hizo la policía el favor de llamarlos a todos. Los habitantes no pudieron pasar la noche en su vivienda. Piden a las autoridades un plan de reubicación para ellos y un plan de mitigación de emergencias en el sector, ya que son varias las familias que están en alto riesgo por los deslizamientos que se han venido presentando. Sigue lloviendo y sigue el flujo de lodo entrando a la vivienda. Este es el panorama que se vivía a esta hora en el barrio Ramírez. Las personas literalmente tienen que vivir con un hueco en su muro a causa de los fuertes aguaceros que causaron un deslizamiento. Según informan las autoridades, hay un alto riesgo de derrumbe a causa de las grietas que se evidencian en las diferentes columnas de esta vivienda. En el barrio Ramírez, las montañas amenazan con desprenderse en su totalidad. Las calles están enlodadas y cada aguacero anuncia una tragedia.